Música Bueno, ya viene el camión, mira Coca El camión para que se puedan ir para su casita otra vez Ya, se había quedado atascado ahí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ya te habías asustado o no? Bueno, ya logró pasar el camión Ahí estaban haciendo Piruetas para poder Para poder Cruzar esa raíz que los detenía Y aquí se volvieron a atascar Pero con las fuerzas de Hulk y Spiderman Lograron quitarlo de ahí ¿Dónde era? Ah, sí, es que está grande Ya, doña Justa Doña Justa Necesitamos un machete Porque haya una raíz No deja pasar el camión ¿No dijo nada el coca? No ¿Ese coca? Bueno Mandadero Bueno, ya estaba solo para que empiecen a jalar tú Bueno, ya estaba solo para que empiecen a jalar tú Yo digo que... Yo digo que la... La lámina ¿La lámina? Porque eso va hasta abajo No va a ocupar espacio Y así va a cerrar todo loco No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás contenta, Mara? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué estás haciendo? Ah, tus zapatos. Oye, si le tocó duro baño a Cés. Pero ya lo último. Oye, si le tocó duro baño a Cés. ¿Ah? Sí, yo me voy a quedar. ¿Cómo? Nadie se queda. ¿Nadie se queda? Nadie se queda. Ah. Ahí está el canche también, el canche. ¿Estás contenta? Sí. Yo te estoy con tu abuelita. Sí. ¿Y el canche qué dice? ¿Qué dice el canche? No, no. Sí. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ah. ¿Qué? bueno tenemos que decir que ellos casi no expresan tantas palabras verdad tienen problemas de la habla entonces la única palabra que dicen bien clara es la que dijo la sesión pero gracias a dios muchas de gran cambio el mar lo más como lo conocemos la primera vez contento de eso pero preocupación bueno ahí va jose también empezó a ayudar con la lámina aguantan esas pesan con cuidado vamos a ver yo me voy a vivir acá a 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 No es mucho para ellas eso doña ¿Ya están acostumbradas? Así traen desde la selva Ah bueno Pero ni Tony aguanta todo eso Está lejos verdad Y se traen un quintal cada uno Feliz de la vida maña Sí yo digo que las camas Porque pero desarmadas Decía yo doña justa ¿Verdad? Desarmadas porque si no ¿Verdad? 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 ¡Verdad pero no! ¿No? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.